hola amigos qué tal en este vídeo te voy a mostrar cómo consultar desde internet sin necesidad de registrarte tu recibe de luz para que lo puedas descargar e imprimirlo después lo único que vamos a hacer es acceder al buscador de google google.com.mx es el buscador más grande que hay y vamos a poner en la búsqueda la siguiente frase vamos a poner trámite consulta tú recibo de luz así y vamos a ponerle buscar entonces lo que va a suceder es que nos va a mandar a una página que dice así consulta tu recibo de luz es una página oficial del gobierno de mexico así que no debe de haber ningún problema con la seguridad de este link así que vamos a entrar ahí donde dice quieres consultar tu recibo de luz perdiste tu último recibo de luz y necesitas uno actual aquí podrás encontrar la información necesaria para imprimir vamos a entrar el link y como verán nos lleva a un link del gobierno de mexico aquí está el membrete y aparece la siguiente información quieres consultar tu recibo de luz documentos necesarios bueno no se requiere ningún documento y no tiene ningún costo y vamos a ir aquí donde dice opciones para realizar tu trámite en línea realiza el trámite en línea aquí entonces le voy a dar clic a este link para que se haga una nueva ventana que nos vaya mandando a la página de la cf y aceptar y ya estamos en esta página donde dice consulta tu recibo de luz seguimos en la página del gobierno nos va a pedir unos datos que tenemos que llenar de manera obligatoria yo le voy a poner los siguientes y vamos a ver que nos dice vamos a poner el nombre del titular de la de la cuenta de luz rodríguez bueno este es un nombre de una persona que pues es al azar para fines únicamente ilustrativos y anotamos también el número de servicio que en su caso sería 743 130 511 239 tenemos que anotar estos datos porque son obligatorios en la de bueno puedo poner no es 31 y voy a poner un teléfono fijo que que es este uno que es público así que no hay ningún problema bueno no es así es 71 319 50 y un 0 aquí donde dice teléfono móvil no le ponemos nada y donde dice correo electrónico le vamos a poner un correo electrónico que es muy antiguo así que el caso es que pongamos estos datos porque son obligatorios hotmail ya casi nadie usa hotmail este es el correo electrónico que le voy a dar y también aquí donde dice no soy un robot hay que ponerle en la casilla en la casilla darle clic lo cual nos va a indicar nos va a volver a mandar de nuevo ya cuando nos diga una palomita esa palomita nos dice que ya comprobó que no somos un robot o un bot y ya le podemos dar continuar inmediatamente bueno vamos a esperar a que nos mande a otra dirección y nos dice consulta tu recibo de luz y en este caso nos da todas las fechas y nos dan los links en pdf para descargarlo ahorita como estamos en enero de 2022 pues voy a descargar el actual de 2022 para que podamos verlo voy a poner este enero 2022 que sería yo siento que es este si no sería el de arriba y ya automáticamente en la parte de abajo pues ya se nos está descargando automáticamente y ya voy a poder abrirlo en pocos segundos ahora sí le voy a dar clic y ya tenemos en formato pdf nuestra cual si nuestro recibo de luz este caso pues es de 450 pesos se puede imprimir en una ajo de tamaño carta y pues con esto podemos saber cuánto hay que pagar y pues también nos da el reverso en la página 2 para que podamos tener toda la información del consumo que se le ha dado pues este es el vídeo espero que les haya gustado si es así dale like y nos vemos en el próximo vídeo